Los bochinches. ¿Quién arranca? Arrancamos. Recuerda que esto tiene una presentación. Sí, exacto, exacto. ¿Cómo Adán y Eva? ¿Cómo Adán y Eva? Esas son las canciones que tiene que tener en su celular, ¿oyó? No esa cosa de qué pifia a los 60. En este momento, el señor Torrijo Legaspi, el viejo que reposa en el cuerpo de un joven, inicia con los bochinches, porque yo he estado trabajando tanto como una burra que no bochinche ayer. Es más, no quería que nadie bochincheara conmigo. ¡Inicie, barbudo! O sea, que hoy nada más se van a dejar conmigo, porque todo el día ha sido que bochinche, que tiramos, rabia que alguien coge. ¿De verdad? ¿Y ayer quién agarró rabia? Ah, yo ahora le cuento. ¿De verdad? ¿Del CD? No, de uno de los mencionados ayer en los bochinches. ¿Quién era? ¿Su barbudo? La que iba de vice. Es que eso viene con el bochinche más arriba. Cuando salga la imagen, ya tira el cuento. Oiga, ayer Raúl Pineda últimamente tira esos tuits así venenosos, intrigosos, enigmáticos. Bien duro. ¿Se acuerda que hace un par de semanas tiró unos medios raros? Yo no soy tuitera. Bueno, ahí otra vez tuitiró. ¿Qué dijo? Cuando el gato, y gato en mayúsculas cerradas, y entre comillas se va, los ratones, y pone un emoticono de una tacita como de café, y un ratón, hacen fiesta con la alianza de él, y pone dos gallitos. Me imagino que es molirena. Increíble. Y el torrijismo. ¿Pero eso por qué? ¿Por lo de Judy Meana? Yo pareciera que hay algo que está pasando con la gente, el molirena. No, y bueno, lo que sí fue que, ahora, ahora todo el mundo se cree community manager. Me tienen harta, mandándome cadenas a mi celular, ni abro, ni descargo las imágenes, ni los videos. Me mandaron una cosa de esas, que esa no era descarga de Judy, que sí, que no, que rechaza. Ay, padre, qué bochinchadera. Yo nada más le digo que hay un montón de gente en el PRD que debería darles vergüenza decir el nombre de Torrijos. Coincido con usted, yo hubiese querido conocer al general. Pero hace rato... A lo mejor yo fuera su abuela. Todo eso, oye. ¡Avance! Vamos con el siguiente. Oiga, el Moisés de la JMJ, ese señor sí está... Oiga, Betzeray, Betzeray, Ajá, sí. Él se convirtió en el community manager. Sí, porque en todos lados andaban mandando las fotos. No, pero es que si el hombre iba al baño, la foto en el baño. Si el hombre iba a la piscina, en la piscina. ¿Quién es el sujeto? Un peregrino que llegó para la JMJ. ¿Pero de dónde vino? No sé, pero el tipo... ¿Y por qué se viste así? Parece apóstol. Se parece a Moisés. Míralo. Nada más falta que saque las tablas de la ley. Dicen que va a hacer una competencia con Ernesto Fields. Avance, Chema. Mira, ya tiene hasta su foto como un señor. Avance, Chema. Vamos con el siguiente. Bueno, la JMJ tiene hasta morisqueto. Oiga, ahí está lo que usted me decía. ¿Qué cosa le decía yo? Lo de Judy Meana. ¿Qué pasó con Judy? Supuestamente, primero, alguien me dijo, y que no, ella no se va... ¿Se acuerda que habíamos hablado que se iba con tanque de gas? Yo ayer no... Yo no comenté nada de ese bochinche. Ah, bueno. Yo callé. A mí sí me dijeron que se iba con tanque de gas. Que era la vicealcaldesa. Ajá, después ella como que decía que no. En la tarde sale una nota de Panamá América. Una nota de Panamá América. ¡Alá! Diciendo, Judy Meana confirma que Laurentino Cortizo le pidió que fuera... Que le propuso ser su vicepresidenta. Eso decía la nota de Panamá América. Panamá América. Al rato empiezan a mandar gente del PRD este videíto donde decía que era fake news. ¿Qué videíto? Eso es... Ah, ok, ok. Yo hice una captura, pero era un videíto ahí donde se veía la alarmita ahí. Dios del verbo, Chema. En la noche. Me recordó como cuando se murió Rubén Blay. Ah, sí. En la noche... ¡Avance! Espérate, es que no termina la historia ahí. En la noche, alguien manda una copia de una conversación con Laurentino Cortizo. ¿De quiénes? De Laurentino Cortizo con alguien más. Pero usted sabe que... Yo cuando quiero chifiar a alguien, yo tengo otro celular. Bueno, pero respondió. Espera. ¡Yo hago eso! Bueno, Cortizo supuestamente le respondió... Fake news, eso cualquiera lo hace. Espérate, Cortizo supuestamente le respondió... Ajá. Y le dijo que él no le había pedido ayuda y me ha ganado nada. No sabemos si ese era el chat de Cortizo. Que a él le constaba que tanque de gas la había pedido allá de vice. Habrá que esperar el lunes, porque el lunes finalmente se hace la noción. Pero ¿quién se fue que los ratones hacen fiesta? ¿Cortizo está de viaje o qué? Yo no sé, ahí hablan de Benicio. A lo mejor Benicio no está por ahí. Pero ¿qué tiene que ver Benicio con eso? Acuérdate que Huevito Pineda es ficha de Benicio. ¡Qué pereza! No me hagas pecar, señor. Ya veremos qué pasa el lunes. Lo que sí me han dicho es que hay como que roces entre Molirena y Perredec por unas cosas que no están cuajando con la alianza. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Suscríbete al canal!